Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos a fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos a fiesta. ya e e e e e e i e ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!